Aplausos 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 Perdóname 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 Si hay algo que Quiero eres Tú Perdóname Si los dedos Te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname. Perdóname, y no busques un motivo ni un por qué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Un adiós Sin ratones Unos años Sin valor Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas Amor Te vas Amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas Amor Te vas Amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas Amor Algo Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo No sé Cuando sufro más Si amándote Si amándote O queriéndote Olvidar Que amargo Es amar Sin ser Amado Y sentirse Y sentirse atado A los recuerdos De un pasado Camino Perdido Entre dos aguas Sintiendo Sintiendo que Ya no te Importo Nada A solas Te hablo Y creo Oír tu voz Hay veces Hay veces Hay veces que Ya no sé Ni quién Soy Yo Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor Es mi vida Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor No sé Cuándo sufro más Si amándote O queriéndote Olvidar No sé Qué más Puedo esperar De ti Si no tengo La esperanza De un mañana Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor La 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 Y con el viento A tu favor La 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 Con el viento A tu favor La 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 Viste que nunca te echa de menos, deja escapar de ti el fuego que guardas dentro, quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quién seré pecado. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, no te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Amor has nacido libre, tierno y salvaje Pero yo te voy a callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Me acostumbré A tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi se va muriendo Quiero Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Algo de mi Se que mañana al despertar Quiero 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 vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mi Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Quiero Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas amor Algo Algo De mi 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 Se va muriendo Algo de mi 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 Solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La la la, la la la, la la la, con el viento a tu favor. Empieza a aclarear, quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro, ¿quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el amor. Amor, tú eres mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, no te vayas aún, no te vayas aún. Amor, esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Amor, invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, no te vayas aún, no te vayas aún. Amor, esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Amor, invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.